En otras informaciones, el SENA y Colombia Productiva abrieron una convocatoria millonaria para promover el uso de la innovación y de las tecnologías. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Colombia Productiva abren la nueva convocatoria SENA Innova, productividad para las empresas, que destinará 18 mil millones de pesos para cofinanciar proyectos que promuevan la sofisticación de procesos, productos y servicios de las empresas, así como la transferencia de conocimientos y buenas prácticas. Los requisitos son muy sencillos, las empresas deben tener al menos dos años de constitución, deben querer aportar su contrapartida para las micro, pequeñas, medianas empresas será del 10%, las grandes empresas que están interesadas será hasta el 50% y deberán hacer todo el proceso de manera absolutamente digital a través de una herramienta de sales que ponemos al servicio de todos los colombianos a través de la página de www.colombiaproductiva.com o también a través de la página del SENA. La convocatoria 2022 apoyará entre 45 y 90 proyectos enfocados en la transformación digital, bioeconomía y negocios verdes. Los interesados pueden presentar sus proyectos de manera individual y también como micro, pequeñas y medianas empresas. Hay dos tipos de modalidades, la primera es la modalidad individual donde confinanciamos proyectos hasta la cifra de 200 millones de pesos. Y la segunda modalidad es la modalidad agrupada donde una empresa ejecutora se presenta con otras tres empresas que van a ser beneficiadas y ahí el monto de apalancamiento financiero de cofinanciación va hasta 400 millones de pesos. Desde el 2020 esta alianza ha entregado hasta 24 mil millones de pesos para apoyar 126 proyectos en 28 departamentos del país. La microempresa tuvo la mayor participación con un 47%, seguido de la pequeña con un 25%, por su parte la mediana con un 18% y grande un 10%. El gobierno nacional dio a conocer en las últimas horas un micrositio para consultar ofertas de programas e instrumentos de entidades en materia de internacionalización. A través de www.innovamos.gov.co los colombianos podrán consultar el micrositio de internacionalización donde encontrarán toda la oferta institucional que hay desde distintos ámbitos. Este micrositio se alimentará constantemente con los programas, convocatorias e instrumentos que tienen entidades como los ministerios de comercio, industria y turismo, trabajo, ciencia, tecnología e innovación y relaciones exteriores. Así como las entidades como ProColombia, Colombia Productiva, Impulsa, El Sena, Planeación Nacional, entre otros. Quienes visiten hoy el portal www.innovamos.gov.co y vayan al espacio de internacionalización encontrarán alrededor de 36 convocatorias relacionadas.